Gracias por venir y estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, sí, un mes bastante movido que se viene. Sí, hace mucho que queríamos tenerte aquí para hablar un poco del baile, de lo que haces con tanta pasión, podemos ver en las imágenes. Contanos un poco lo que fue este mes, que la verdad que estuvo movido, como vos decís, estuviste acá, pero también en otro lugar. Sí, así es, bueno, estuvimos con lo que es el Carnaval de la Región, específicamente el Carnaval de Corrientes, la capital nacional del carnaval. Estuve como coreógrafa de la comparsa Zapucay, también, bueno, campeona, ya ganadora, también como en coreografía hemos ganado, y coordinando grupos que yo ya vengo trabajando hace unos años, de lo que es de Chaco en general, porque no solo de resistencia, tenemos chicas también que son del interior, que participan en el Carnaval de Corrientes. Entonces, como así también, yo dirijo un ala de pasistas internacional, que ya es el cuarto año que desfila en el Carnaval de Río de Janeiro. Estuvimos allí, ni bien empezó el mes de febrero, ya estábamos en Río compartiendo el primero de febrero, para ser más exacta, el ensayo en la Grez, Puerto de la Pedra, que es donde se está observando ahora en imágenes, y el desfile que fue el 11 de febrero en el Carnaval más grande del mundo. ¿Y cómo es la preparación para estar con esto que vemos en las imágenes? Porque me imagino que es un tiempo atrás, una preparación de meses. ¿Cómo es esto de prepararse para el Carnaval? Bien, bueno, yo siempre, cada vez que tenemos la oportunidad de hablar, la mayoría de los chicos que llegan con el objetivo de ser parte de un Carnaval, siempre les comparto, ¿no es cierto?, esta oportunidad, esta posibilidad de cumplir el sueño de desfilar en el Carnaval de Río de Janeiro, y para ellos sí conlleva, por supuesto, mucha preparación, sobre todo técnica y psicológica, porque muchas veces estamos en medio de, esa es una inmensidad absoluta la que nos rodea, tantas personas a las que no estamos acostumbrados, porque, como se puede visualizar en el Carnaval de Corrientes, las tribunas y el espacio es totalmente distinto a lo que se puede observar en el Carnaval de Río de Janeiro. Entonces, hay que lidiar con muchas emociones, la respiración, también la resistencia física, en el caso del Carnaval de Río, por ejemplo, se desfila sin beber agua, entonces, es bastante amplio. ¿Cuál es la particularidad? ¿Por qué es esto? ¿Cuál es la particularidad de no hacerlo? Porque, así como llegaron a observar en imágenes, el ALA, o sea, ALA es un grupo, está conformado por, en este caso, más de 80 integrantes, entonces, imagínate que la que está en la fila del medio quiera salir a tomar agua, en medio del desfile, o sea, no puede romper posición para salir a beber agua, volver, o imagínate que cada una quiera hacerlo a cada rato. O sea, sí o sí, antes, y luego, ¿y cuánto tiempo? A menos que esté en alguna situación de necesidad, por supuesto, o sea, que se descomponga o algo, si es necesario, igual hay asistencia técnica médica, perdón, a los laterales. ¿Cuánto tiempo el entrenamiento? Sí, ¿cuánto tiempo tenés que estar en el lugar? Exactamente. Sí, y depende, en realidad, este año pasó bastante rápido para nosotros, tuvo algunos inconvenientes la escuela con todo lo que es carros, entonces, calculo que hemos estado unos 20 minutos aproximadamente, pero en los ensayos, que es lo que primero visualizamos, tenemos ensayos de una hora a hora y media. Ah, sí, es amplio. Es mucho. Y ahí solamente, esa es otra particularidad que tiene en el Carnaval de Brasil en general, pero específicamente en Río, que es lo que estamos hablando, se trabaja con samba enredo, que es un género musical que cuenta a través de un samba la historia que representa la escuela, que sería acá para nosotros como una comparsa, ¿no? Y se repite constantemente, es solo esa canción que vuelve a empezar, vuelve a empezar, vuelve a empezar, no como acá que hay quizás un popurrí, hay una composición, hay distintas marchas que tienen cada una de las comparsas, ¿no? En forma institucional. ¿Y ustedes eligen o les eligen? No, no, eso elige la escuela todos los años, que va cambiando su temática, abre un concurso en el cual la gente que es de la comunidad o si quiere participar, básicamente para componer la música de la escuela, en este caso de Porto a Pedra, porque hay distintas escolas, son dos en categoría especial, nosotros hemos desfilado en categoría especial este año, se abre ese concurso, después se hace una selección y quedan los finalistas donde ya después sale solamente. ¿Y cuántas personas pudiste llevar de acá para que puedan participar? En realidad, bueno, lo que de acá del Chaco, de la región, y de acá de la región lo que es Chaco Corrientes, Misiones, aproximadamente 30 personas, pero esta ala de pasistas que desfila en Río de Janeiro nace como un proyecto para que argentinos puedan llegar porque, bueno, lo venimos trabajando ya hace varios años, desde el 2017 aproximadamente, que yo traje a un profesor muy querido que justamente es de Porto a Pedra, Gile Piñeiro, que lo hemos tenido en otras oportunidades dando talleres, workshops aquí en Resistencia. A través de él nace también esta posibilidad y junto con él de llevar a chicos de Argentina a cumplir ese sueño porque el río de la pasión que tenemos acá por el samba, por la cultura del samba y el carnaval. Entonces, se abre esa puerta en Porto a Pedra en el año 2020, el proyecto en medio de la pandemia. 2021 no podemos ir porque todavía estaba todo cerrado, ¿no? Y a partir del 2022 comenzamos a llevar ya como un grupo numeroso, ¿sí? El primer intercambio que llegamos a hacer fue en el 2019, donde yo llevé también aproximadamente 20 alumnos de mi escuela, de estudio Wings, y ahí pudimos desfilar por primera vez en el carnaval de Río y bueno, ya hace tres años consecutivos que llevamos como un ala de pasistas que son, en este caso, 80 integrantes, como te comentaba, de los cuales también tenemos de otros países. yo también coordino eso. ¿Los pasos son los mismos? ¿Tienen otras características? ¿Vos que sos profesora sabrás un poco de esto? Bien, en cuanto a la técnica del zamba, por supuesto, hay una serie de pasos que componen dentro del género y del estilo, pero a la vez, dependiendo del zamba enredo, está muy ligado o asociado a lo que serían las danzas afro-brasileras, que son las danzas de matriz, ¿sí? Y generalmente las escolas de Río, las diferentes escolas y de acuerdo a la temática que escogen, están vinculadas con su religión y justamente las danzas afro-brasileras también nacen de esa religión. Entonces, hay muchos pasos que remiten a la ancestralidad, ¿sí? Que son como más a tierra, que son más ligados a otro tipo de lenguaje en el cuerpo, que por lo general dentro de lo que es el carnaval acá no es muy común visualizar. Sí, exacto. Eso es lo que quería consultarte. Si nosotros nos vamos a corriente, nos vamos a Río, ¿es lo mismo? Vamos a ver lo mismo o no. No, no. Yo creo que hace un poquito más de dos, tres años se empezó a instalar un poquito más también el samba, o sea, el samba no pé dentro de lo que hace al género como, tanto como en la parte musical como en la danza, ¿no? y se empezó a trabajar el estilo que es característico porque antes se fusionaba mucho, se sigue fusionando, pero hoy en día como que está más marcado la técnica de samba porque a veces uno habla de samba y piensa solamente en el típico pasito para atrás, ¿no es cierto? pero dentro de lo que es el género como danza tiene una serie de composiciones en pasos que son características pero a la vez como es una danza popular, así como para nosotros el chamamé, ¿no es cierto? Por ahí nosotros pensamos en el chamamé y vinculamos un paso o dos y terminó. Sin embargo, cuando vos lo llevás a un escenario tenés otro tipo de herramientas o recursos que buscás para que a la vista se vea esbelto, se vea atractivo, exacto, bueno, dentro del samba.